¡Hola, hola! Valentina Patruno por acá. Bueno, ya ustedes me conocen, ¿no? Los nuevos, bienvenidos. Y si no me conocen, sí, soy Valentina Patruno. Estoy acá y porque ustedes me lo pidieron, me vieron con este maquillaje en un evento que fui aquí en la ciudad de Miami y me dijeron que querían que recreara este look. Así que esto se los hice especialmente para ustedes. Espero que lo disfruten. Recuerden suscribirse, darle like, dejar comentarios y quédense allí para que vean todo el tutorial. Está súper facilito, de verdad. Y no necesitan tantas cosas tampoco. Así que véanlo y disfrútenlo. Vamos a comenzar. Ya yo apliqué hidratante, apliqué un serum y una cremita para los ojos. Es bien importante que tengan bien hidratada la cara para que este look quede perfecto. Y ahora me voy con un primer. Estoy utilizando uno de una marca que me gusta mucho de una persona que vive acá en Miami. Se llama OP Makeup Studio. Pero hay muchos primers. Smashbox tiene el photo finish. Hay primers de farmacia hoy en día que son muy buenos. Este lo usado y me gusta muchísimo. El Covergirl Skin Smoothing Primer. Y hay muchísimos hoy en día en la farmacia. Ya es algo que para mí se ha vuelto para usar todos los días. Es algo que de verdad siento que hace que me dure más el maquillaje. Aunque sea un maquillaje sencillo. Y también como que me protege para que no penetre el maquillaje en mis poros. Yo siento que me ayuda muchísimo a eso. Así que bueno. Aplican el primer. Sobre todo en las zonas donde los poros están más abiertos para que quede parejito. Después yo me voy con un corrector de color anaranjado para mis ojeritas. Porque yo soy muy ojerosa. Así que tengo que taparlas. Y esto lo que hace es corregir el color. Para que después cuando ponga el concealer arriba sea mucho más rápido. O cubra mucho mejor, perdón. No necesitamos mucho maquillaje para este No Makeup Makeup Look. Así que calma. Para la base, tratan de usar una base que sea ligera. Una base que no sea súper mate. O una base que sea las que cubren muchísimo. Traten de buscar algo ligero. Yo estoy utilizando las de mi amigo Opie Makeup Studio. Esta es la Medium Ivory 152. Otra que es una de mis favoritas que consiguen en la farmacia. Es la Pro Enfallible Glow de L'Oreal. Esta también me funciona muy bien. Para los días que hago este look de No Makeup Makeup. Yo lo que hago es que aplico donde normalmente necesito más cobertura. Primero aplicamos la base. Y me gusta aplicar con este cepillito. Porque siento que me la deja súper súper aplicadita. Así como que súper parejita. Y natural. Y ya bueno, depende de la cobertura que quieran. Pueden aplicar más o menos base. Yo creo que voy a aplicar un puntito más de base. Y ya bueno, voy a aplicar un puntito más. Concealer. Me encanta utilizar dos. Ustedes conocen el True Match de L'Oreal. Que es uno de mis favoritos. Que es este. El W45. Y el Age Rewind de Maybelline. El Instant Age Rewind. Este es el color neutralizador. 220R104. Así que voy primero con este. Y después me voy con este. Para este maquillaje es bien importante que la base quede bien. Que quede perfecta, digamos. Y para que quede parejita, a mí me encanta utilizar este rochino. Bueno, voy a sellar esta base con polvito. Stop. Laura Mercier. El Translucent. El Translucent. Ok. Hold on. Kozo, ven pues, súbete. ¿Quieres subir aquí? No, pues, subes aquí. Será que me va a dejar seguir trabajando. Miren quién está aquí. Este es el Kozo. Que es un bebé chiquitito. Que adopté. Cuéstese aquí, pues. Cuéstese ahí. Me encanta estar encima mío. Pero no me chupo las brochas. Ey. Ok. Vamos a ver si puedo con esto. Ok. Entonces, el Translucent Powder de Laura Mercier. Para sellar. No echen tanto. Porque el polvo siempre va a hacer que se vea un poquito más mate. No se ve tan natural. Entonces, yo nada más aplico en las zonas. Tipo, donde más grasosa se pone mi piel. Que es en la zona T. Acá, acá, nariz. Y acá arriba. Y ya el resto. Simplemente hago una pasadita así rápida. Pero no me vuelvo loca. De poner, de aplicar tanto polvo. Y asegúrense de que esta zona. Este bien. Y esta zona se me gusta sellarla bien. Para que el corrector no se agriete. Y no quede feo. Anastasia Beverly Hills. Una brochita plana. Para hacer el contour. Y estoy utilizando el color más oscurito. Esto que está acá. Para crear estas líneas. Donde paran. Justo acá. Donde termina el ojo. Y me gusta utilizar el clarito. Para acá abajo. Para perfilar. Esta parte. Aunque yo no tengo la frente grande. Pero me gusta poner un poquito ahí. Y con mis deditos. Perfilo mi nariz. Lo difumino un poco con esta brochita. Yo me quedé sin zarcilla en la mitad del tutorial. Este mismo color que utilicé para el contouring. Este de acá. Del medio. Lo voy a utilizar en los párpados del ojo. Porque es un color que se ve natural. En realidad. Le da un poco de profundidad al ojo. Sin que se vea como que es mucha sombra. Y un maquillaje súper elaborado. Pero te da la profundidad en el ojo. Para que no te veas como que estás durmiendo. O te acabas de despertar. Y en la parte de abajo del ojo. También voy a colocar el mismo colorcito. Justo aquí. Con un cepillito angular. Una brochita angular. Este color del contouring. No es tan natural. Que todo se va a ver muy natural. Entonces no va a parecer como que si de verdad tienes. Mucho maquillaje aplicado. Y nos vamos con el. Bronceador. Estoy utilizando este de Christian Dior. Que me encanta. Es un poco mate. Pueden usar uno que tenga más brillito. O pueden aplicar el que. Más les guste. Y el bronceador va encima. Del contour que ya hiciste. Otro truquito que me gusta. Es utilizarlo acá. Y acá arriba un poquito. Aquí también. Justo como en el huesito. De la mandíbula. Ahora un poquito de rubor. Estoy utilizando este Manacadar Beauty Paradise Blush. Es este color. Que se ve muy bonito. En los ojitos. En los ojitos. Voy a colocar. Nada más. El paso número uno. De esta volumen. Es Superstar Fiber. Máscara. Esta máscara. Es de L'Oreal. Si me estoy mal. Si verdad. Si. Este es paso uno y paso dos. Pero me encanta el paso uno. O sea. El paso uno siento que me da todo el volumen que necesito. Y que me voy a aplicar al final las pestañas magnéticas. Pero necesito esto que va a ser como la cremita del sándwich. Así que. Vamos a aplicarla. En las dos. En las dos pestañitas. Miren que belleza. Ya este look está. Casi listo. Vámonos con los labiositos. Voy a delinearlos. Con el Urban Decay Naked 2. Este color me encanta. Para un look así natural. Y relleno un poquitito. Pero después con. Te pueden poner un poquito de. Brillo. Un poquito de. Aceitito de coco. Lo que ustedes prefieran. Yo tengo esto que me llegó en mi paquetito de Ipsy este mes. Se llama Dr. Lip Original Nipple Balm. For dry skin. Es nada más. Miren. Como una cremita. Para los labios. Hidratante. Pero no tiene color. Así que estoy. Simplemente utilizándolo. Para que hidrate mis labios. Y le de un poquito más de vida. Y miren. Y miren. Como pueden ver. Está súper chavera. Y ya nos vamos con el paso final. Que es aplicar. Mis pestañitas. Magnéticas. Miren. Aquí están las dos juntitas. Voy a despegarlas. Esta es la. 110. Y voy a aplicar. De este lado. Este lado primero. La parte de arriba. Y así queda mi No Makeup Makeup Look. Fácil. Rápido. Y vas a quedar hermosa. Donde quiera que vayas. Igual recuerda que esa belleza que brilla. La llevamos por dentro. Así que esto es nada más. Un toquecito. Para hacerte lucir mucho más bella. Voy a tomarme un momentito. Para agradecer. A la persona. Que me mandó esta chaquetita. Que es de Colombia. De Bogotá, Colombia. Se llama Vera. Y es topa. Muchísimas gracias. La amo. Me encantó. Miren esta belleza. Y también. Trendy Way. Que me regaló. Esta. Ve. Hermosa. Tienen puras prendas superlojosas. Y de verdad que. Muchísimas gracias. La amo. No me la quiero quitar. Nunca. Espero que les haya gustado. Mi no make up make up look. Recuerden suscribirse. Allá abajo. Encender las notificaciones. Para que esa campanita suene. Cuando haya video nuevo. Y creo que alguien se quiere despedir. De ustedes también. Tú quieres despedirte, ¿verdad? Dile chao chao pues. Dile chao chao everybody. Este es mi rubia. Ay. Se llama Koso. Y creo que a él también le gustó. Mi no make up make up look. ¿Te gustó? Está monita. Chao chao. Rubio. Novia. Es mi novio. Rico.